DJ Party Mix Jajita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue Bueno Y yo quiero que todo el mundo baile Con ese sabor Y la gente que está sentada todavía Que no le metes y agarra a su pareja de una vez Ahí, 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 ahí Ahí va, qué lejos Ahí va, qué lejos Ahí va, qué lejos Ahí va Con la orquesta calibre Ahí va, qué lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!